En este video, te contaremos todo sobre la empresa que puede llevar internet incluso fuera de nuestro planeta. Una vez más, el magnate Elon Musk hace destacar sus proezas en cuanto a avances futuristas. En esta oportunidad, su empresa SpaceX fue la encargada de llenar el espacio con 60 satélites, trasladándolos por medio de su cohete Falcon 9. Antes de continuar, si quieres estar enterado de datos sorprendentes de la tecnología futurista y avances tecnológicos, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Con este lanzamiento, Elon marcó el comienzo de su nuevo y ambicioso proyecto llamado Starlink, que tiene como objetivo proporcionar internet de banda ancha y alta calidad a las partes más aisladas del planeta, y al mismo tiempo, brindar conectividad de baja latencia a ciudades que ya están bien conectadas. SpaceX tiene como objetivo hacer que su banda ancha sea lo más accesible posible, afirmando que cualquiera podrá conectarse a su red si compran la antena de tamaño de una caja de pizza. Este lanzamiento de 60 satélites fue solo el primero, ya que SpaceX tiene 12.000 satélites, los cuales tiene planeado lanzar próximamente. Esto aumentará dramáticamente la cantidad total de naves espaciales alrededor de la órbita de la Tierra. ¿Cómo es su funcionamiento? Elon anunció que SpaceX había comenzado a trabajar en una red satelital de comunicación y afirmó que existe una demanda insatisfecha significativa de capacidades de banda ancha global de bajo costo en este momento, por lo que SpaceX recibió aprobación del SCC para poner en órbita 7.500 satélites además de los 4.400 que ya fueron aprobados. El primer lote de satélites de producción se puso en órbita y la gente de todo el mundo rápidamente comenzó a detectar el tren de satélites moviéndose por el cielo nocturno. Funcionabilidad. El satélite SpaceX ha incluido todo el hardware necesario para minimizar el riesgo de desechos espaciales en su solicitud de aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones. Afirma que el 95% del satélite se quemará en el reingreso. Con solo la estructura interna del propulsor de iones y los componentes de carburo de silicio que tienen una posibilidad de supervivencia, es probable que esos componentes de carburo de silicio sobrevivan, ya que son materiales esenciales para el funcionamiento de los láseres y, por tanto, tienen un punto de fusión extremadamente alto, de 2.750 grados. Habilidades de comunicación. Cada satélite contendrá 5 láseres individuales. Estos láseres, como nuestros cables de fibra óptica aquí en la Tierra, usarán pulsos de luz para transmitir información entre satélites. Transmitir con luz en el espacio ofrece una gran ventaja sobre transmitir con señales aquí en la Tierra. Sin embargo, la velocidad de la luz no es constante en cada material. De hecho, la luz viaja un 47% más lento en vidrio que en el vacío. Esto ofrece a Starlink una gran ventaja que probablemente sea su principal generador de dinero. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y dejarnos tu opinión en los comentarios. Te estaremos leyendo y quédate hasta el final del video. Recuerda que esta sorprendente información la puedes compartir en todas tus redes sociales, con tus amigos y familiares. Ahora sí, continuamos. Cada satélite puede cubrir un área circular con un radio de 500 kilómetros en la órbita planificada. Originalmente de SpaceX, esta cobertura tenía un radio de 1.060 kilómetros. Reducir la altitud de un satélite, disminuye el área que puede cubrir, pero también disminuye la latencia. Esto es particularmente notable para los satélites de comunicación típicos, que operan en órbita geoestacionaria a una altitud de 36.000 kilómetros. El tiempo que tardan los datos en viajar hasta el satélite y volver a bajar a la velocidad de la luz es de alrededor de 240 milisegundos, un 369% más lento que nuestro cable submarino. Sin embargo, dado que Starlink tiene la intención de operar a una altitud mucho más baja, la latencia teórica de subida y bajada podría ser tan baja como 3,6 milisegundos. Es por eso que SpaceX necesita tantos satélites en su constelación para proporcionar cobertura mundial. Esto nos brinda una línea sólida de comunicación a lo largo de un solo plano orbital. Pero en muchos casos, un solo plano orbital no conectará dos ubicaciones, por lo que también debemos poder transferir información entre estos planos. Velocidad. Starlink puede ser más rápido pero no será instantáneo, y por lo tanto, tiene 5 comunicaciones ópticas en los sistemas a bordo para mantener una conexión constante con 4 satélites en todo momento. Si ahora usamos este sistema transmitiendo desde Nueva York a Londres y de regreso, con el camino más corto posible, usando la velocidad de la luz en el vacío como velocidad de transferencia de aire, podemos lograr una latencia tan baja como 43 milisegundos. Incluso si tomamos la ruta más corta posible con una fibra óptica que no existe, esto tomaría alrededor de 55 milisegundos, una disminución del 28% en la velocidad. El tiempo real de viaje de regreso es de aproximadamente 76 milisegundos. Como vimos anteriormente, una disminución del 77% en la velocidad. Esto es un gran problema para los dos mercados financieros que funcionan en estas ciudades, con millones de dólares que se mueven en fracciones de segundo. Tener una latencia más baja proporcionaría una gran ventaja para capitalizar las fluctuaciones de precios. De hecho, no sería la primera vez que una empresa de comunicación, realiza una inversión masiva para atender específicamente a estos grupos. Antena Starlink. Los usuarios se conectarán a este internet usando una terminal Starlink, que costará alrededor de 200 dólares cada una, pero aún así estará muy lejos del poder adquisitivo, aunque es un comienzo y es mucho más barato que los receptores similares actualmente disponibles. Elon Musk dice que estos serán lo suficientemente planos como para caber en el techo de un automóvil, y otros vehículos como barcos y aviones. Esto permitirá que Starlink pueda competir con los proveedores de internet tradicionales. Se estima que mover los Estados Unidos de una conexión inalámbrica 4G a una 5G costará alrededor de 150 mil millones solo en cableado de fibra óptica durante los próximos 7 años. El plan de SpaceX es completar todo su proyecto Starlink por tan solo 10 mil millones. Cada satélite Starlink cuesta alrededor de 300 mil, lo que ya es una enorme reducción de costos para los satélites de comunicación SpaceX. También está ahorrando en costos de lanzamiento, ya que está lanzando su propio cohete Falcon 9, algo que ningún otro fabricante de satélites tiene. Si todo va según lo planeado, se estima que Starlink generará entre 30 mil millones y 50 mil millones en ingresos cada año. El dinero generado por Starlink significará que SpaceX tendrá una financiación mucho mayor que la NASA, que podría continuar financiando la investigación y desarrollo de nuevos cohetes y las tecnologías necesarias para monetizar colonias lunares y marcianas. Por ahora, el proyecto simplemente tiene como objetivo conectar el mundo aún más y potencialmente abrir caminos para la educación en los países del tercer mundo que no tienen conexiones adecuadas a Internet. Contar con Internet ampliamente disponible ayudará a resolver este problema y permitirá a las diferentes empresas un mejor funcionamiento. Por ahora me despido. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones y compártelo con todos tus amigos. ¿De qué otro avance futurista te gustaría que hablemos? Te leo en los comentarios y te esperamos en el próximo video.